En este video te voy a mostrar cómo hacer el agua de piña de una forma fácil, rápida y económica. Esta es una opción muy económica para las personas que hacen el agua para vender. Vamos a ocupar una piña que esté muy madura de preferencia y que esté dulce. Yo voy a utilizar esencia, esta es esencia artificial sabor piña. De azúcar vamos a ocupar dos tazas y media porque vamos a hacer cinco litros. Serían una taza de azúcar por cada dos litros de agua. Vamos a pelar la piña. Una parte de la piña la vamos a licuar. Esto sería aproximadamente unas dos terceras partes. El resto de la piña la vamos a picar en cuadritos pequeños para echarla adentro del recipiente donde vamos a preparar nuestra agua. Ya que licuamos la piña la vamos a poner en un recipiente pasándola por un colador. Pueden ponerla sin colar si quieren pero yo prefiero colarla, me gusta más. En este recipiente yo ya tenía aproximadamente dos litros de agua. Como yo ya tengo el recipiente medido y me caben cinco litros, no necesito medir el agua pues nada más le echo y esté a que se llene. No lo voy a llenar todo porque le voy a poner hielo. Ahora voy a ponerle las dos tazas y media de azúcar. Voy a ponerle la esencia de piña porque esta piña sola no nos da suficiente sabor y nosotros queremos que sepa bien rico. Así es como hacen las aguas frescas para vender. Nosotros cuando las compramos vemos que sabe bien rico a piña. Decimos porque a nosotros no nos sabe igual porque usan esencia artificial. Yo le voy a poner cinco cucharadas porque van a ser cinco litros. Es una cucharada por litro. Ustedes le pueden ir poniendo la esencia. Van probando porque no todas las esencias vienen igual de concentradas. Aquí ustedes van a probar el sabor del azúcar. Si consideran que necesita más azúcar le van a poner. Vamos a considerar que debe de quedar un poquito más dulce porque le vamos a poner hielo. Y el hielo va a bajar un poquito el sabor. Si ustedes dejan exacto el sabor cuando pongan su hielo les va a bajar un poco. Yo ya probé el sabor y me parece que está muy bien. Pero considerando que le voy a poner hielo le voy a poner media tacita más de azúcar. Para que no me baje mucho el sabor del dulce con el hielo. Vamos a ponerle los cuadritos de piña. Al final vamos a poner el hielo. Si ustedes van a poner los hielos en los vasos no hay necesidad de que dejen tan dulce el agua. La van a dejar normal. Dejarla un poco más de dulce es cuando le vamos a poner el hielo adentro del recipiente. Y de esta forma es como podemos hacer el agua de piña para vender. Las personas que venden comida y que hacen agua para vender pues esta es una forma fácil y rápida y económica de hacer una rica agua de piña. Y así nos queda ya preparada esta rica agua de piña. Espero que les haya gustado este video y yo los espero en mi próximo video tips. Si te gustó este video dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a mi canal para que sigas viendo más videos como este. Y recuerda que también puedes seguirme en Facebook, en Twitter y en Instagram. Yo soy Angie y te espero en mi próximo video tips.